La Iglesia en los Hogares La Iglesia está allí. Si vas a Florida, la Iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la Iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la Iglesia. El movimiento de Iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas, sino más bien tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva Iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento, se expanda y se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La Iglesia en los Hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas, visiten mi Iglesia, vengan a nuestras reuniones y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba agradando por traer personas a la Iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la Iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi Iglesia en casa, pero si así sucediera no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios.